Estamos en Vos, un local anunciante del canal que tiene muchas ofertas para el Día del Padre. Jorge, uno de los dueños de este lugar, nos va a contar qué ofertas, qué estilos hay para los padres de hoy en día. Bueno, desde ya le agradezco la sorpresa de haber llegado hasta el lugar. Bueno, nada, tenemos toda la semana y esperamos al público con ansias que vengan al lugar y que tengamos, bueno, en sí tenemos un montón de ofertas en 10, 20 y 30% de descuento, en pago contado, en distintos artículos que tenemos y con tarjeta de crédito también hasta en 12 cuotas sin interés. Así que, bueno, nada, los esperamos para que vean. Hemos subido a las redes sociales algunas prendas, artículos que hemos traído, así que, bueno, nada. ¿Cuál es el estilo que manejan acá en el local de indumentaria, digamos, para hombres? Y es un estilo urbano, es algo informal, de salir, tenemos también algunas cosas que son medidas atrevidas para la edad, para no tan, tiramos más juvenil, así que, bueno, es mucho, tenés de todo igual. ¿Qué variedad de artículos hay para los hombres? Bueno, tenemos alguna variedad de camperas por el frío, así que tenemos camperas inflables, pilotines, algunas camperas camufladas, sublimadas, lisas, bueno, tenés embusos también lo mismo, tenemos artículos lisos, con algunos estampados, algunos sublimados, camisas muy entalladas, pantalones de vestir, jeans, tenés variedad de babuchas, de jogging también. Tenemos artículos diversos para distintas edades, es más la tendencia más juvenil, es una indumentaria urbana, así que, bueno, tenés de todo tipo. Bien, hasta zapatillas. Sí, encalzados, tenemos algunos bolsitos, bolsos de mano, morrales, gorritos, chalinas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, y, bueno, quedan todos invitados para que vengan a conocer el local, los que no lo conocen, y los que lo conocen que vengan a hacerle su regalito acá, en este... Sí, tenemos algo que es un algo discreto que tenemos, que subimos la mayoría de los clientes que vienen, que se atreven, se sacan una fotito y se suben a las redes sociales, entonces, dentro de los mismos conocidos de ellos, se comentan, bueno, es algo como que salga de lo normal. Y, bueno, los invitamos a que lleguen hasta el local, y que los precios son accesibles, creo que estamos compitiendo con otros comercios, con los precios, y más en el momento que estamos pasando. Así que, bueno, nada, gracias a ustedes por venir, los esperamos, que le hagan un lindo regalito del Día al Padre, y siempre se van a llevar algo más, siempre hay una distinción con los clientes, y para que se vayan contentos y tengan un poquito más. Así que, bueno, nada, desde ya, muchas gracias. ¡Gracias!